el sistema político lo apoya. Yo creo que el sistema político lo apoya por dos razones. Una es su popularidad y otra es que ven en mi ley alguien con una vocación irrefrenable de hacer de lo que ellos saben que hay que hacer pero no quieren hacer. O sea que según tu visión, Martín, estamos encaminándonos hacia una nueva crisis, digamos, viviendo una crisis, pero hacia una nueva crisis. Yo no sé si vamos a ir a una crisis porque yo creo que el gobierno podría empezar a corregir el troll. Es medio una macana que sea el presidente mismo y que sale a decir no, es una estupidez porque si después lo tiene que hacer, igual este presidente y en particular ha dicho tantas cosas que después se le dijo que no sé si eso le haría muchísimo daño, pero digamos, yo hubiera preferido que no lo dijera porque lo puede llegar a hacer. Pero sí, yo sinceramente creo, a ver, para matizarlo, puede ser también que inteligentemente ellos, el gobierno busque, cuando vea que tenga que corregir el tipo de cambio, lo haga enmascarado en una liberalización del CEPO. En la unificación, claro. No sé si una unificación porque eso me parece que falta, pero sí por ahí una cierta relajamiento del CEPO, ¿no? Digamos, qué sé yo. No sé, que los importadores puedan pagar a 30 días todo, incluso las cuatro cuotas se terminen desapareciendo. Entonces, digamos, vayas básicamente a ir quitando las regulaciones sobre la cuenta, sobre la cuenta, el balance comercial y no veo que liberes dentro de la cuenta corriente utilidades, no veo que puedas pagar todo. Pero eso generaría que haya más demanda en el oficial y tiene el tipo de cambio más para arriba y el gobierno empieza a flotar en ese oficial con más transacciones y eso te lleva un tipo de cambio más alto y el gobierno dice, bueno, sí, hubo una devaluación, una selección inflacionaria, pero es porque estamos corrigiendo las cosas que heredamos. Y eso podría no ser una crisis, digamos, ¿entendés? Pero así como estamos, Milea y Caputo, digamos, pueden pensar que efectivamente ahora que empieza la liquidación de la cosecha gruesa, le van a entrar esos dólares o no sé cómo estás viendo vos o qué volumen de esos dólares que están en, digamos, de la cosecha pueden llegar a ser liquidados, así, digamos, en esta dinámica que tenemos donde la inflación sigue arriba de la evolución del tipo de cambio oficial. Sí, por eso nosotros en nuestras proyecciones tenemos en este trimestre, como vemos esa tensión, vemos a los exportadores viendo este problema y entonces, digo, ¿para qué voy a liquidar una exportación hoy a un tipo de cambio que pasado mañana va a ser distinto? Entonces, naturalmente, empieza una especulación, digamos, no lo digo con todo lo peyorativo, una especulación normal, ¿para qué vendo algo más barato hoy que lo puedo vender más caro mañana? Entonces, digamos, esa tensión nosotros la vemos, dependiendo de cómo sea la dinámica inflacionaria, este problema se va a intensificar o no, si el gobierno logra bajar, seguir bajando la inflación fuertemente, que en esto realmente ha sido más, ha bajado mucho más fuerte de lo que yo hubiera pensado en un comienzo, o sea, las recesiones están siendo muy fuertes, mantuvieron el tipo de cambio casi fijo más tiempo. Entonces, bueno, podría ocurrir que por ahí tengas una dinámica más parecida a una convergencia, que la inflación, no te digo que llegue al 2%, pero que se vaya aproximando, me cuesta verlo porque creo que todavía la inflación le va a costar bajar mucho más allá del dígito alto, donde vas a seguir acumulando un atraso, y me parece que es probable que haya alguna tensión en el mercado cambiario, puede pasar en este segundo trimestre, esto que creo que decía Maxis, vengo de otra reunión, no sé si lo dijeron en otra reunión, o lo dijiste vos, Maxi, de que están viendo que las exportaciones por ahí se liquidan un poco más tarde, entonces eso puede llevar al gobierno a tener que sacar un conejo de la galera y flexibilizar el CEPO para poder generar un salto del tipo de cambio que le permita a los exportadores exportar. Podría también ocurrir que la propia dinámica de esta tensión cambiaria se manifieste en la brecha, una mayor brecha, mejor el tipo de cambio del exportador, porque recuerden que el exportador tiene el 20 en el CCL, en el libre y el 80 en el oficial, eso le mejora el tipo de cambio y conviven con una brecha más alta, eso es complicado porque va a impactar sobre precios de todas maneras, y no, entonces, digamos, en la estética luce más al kirchnerismo que a lo que propone Milley, es eso, pero podría pasar, o podría pasar sencillamente que efectivamente siguen acumulando retraso cambiario, permiten, porque es temporada alta, alguna acumulación de reservas, seguramente más baja que la que podrían tener, y aguantan un tiempo más. Yo, de todos modos, me parece que, digamos, yo no veo como en un escenario probable una convergencia, vamos a decir, de acá a fin de año, que siguen con el 2% y que la inflación termine en 2% y converge. Yo eso lo veo que es a un nivel de tipo de cambio tan alto, perdón, tan bajo esa convergencia, que vos pensás que para mí, según mis cálculos, con una dinámica razonable de inflación, o sea, 13% en marzo, 9% en abril, 8 y 8 en mayo y junio, a fines de junio terminás con un tipo de cambio apenas más alto que el de Sturzenegger, que hablabas vos, Maxi. Y me parece que ese es un tipo de cambio, cuando Washington es más barato que Argentina, ya es difícil. Ahí está, ahí está el número de hoy de tipo de cambio, los mostramos un poquito lo que hablábamos, este 8,56, ponerle ahora, no sé, 8,60 en lo oficial, está un poquito por debajo del promedio de los últimos 20 años, pero esto lo voy a comparar, es bastante más alto del que dejó Cristina, ese dólar en noviembre de 2015, que estaba a 9,80 en lo oficial, es 600 pesos hoy, y es más alto de los 700 pesos que era el de diciembre de 2017 de Macri. Es más o menos como, está un poquito por arriba, 5%, esto está un poquito, creo que lo hicimos hace un par de semanas, o hace una semana, un poquito por arriba, 5% del dólar de Macri, después la devaluación, cuando inició Macri. ¿Ese tipo de cambio tiene la inflación de marzo? Tiene la, sí, una inflación de marzo del 13%, he calculado 13%, 12% en marzo. Obviamente, no es el dólar promedio de 1.300 pesos, el dólar alto de Kirchner 2003-2007, que a valores de hoy es 1.300 pesos, o el que inició Cristina, que después se lo comió todo la inflación, el primer periodo de Cristina, y por eso puso el cepo. Estamos con un dólar, pero bueno, no, no es el dólar tampoco recontra trazado, entonces por eso yo te decía, bueno, y por ahí, mientras estén acumulando dólares, en este momento en el cual vos podés manejar aparte la brecha con el cepo, fíjate lo que ha sido la liquidación, a ver si está acá la liquidación de, a ver si lo puedo ver acá, ¿a dónde lo tenía esto? La liquidación, perdón, ¿eh? Ahí está, mirá. Ayer el Banco Central compró 468 millones de dólares. Es la séptima compra ahí, Salvador Videlli, desde 2015, ¿no? En magnitud. Vos me decís, bueno, el cepo, pero bueno, todavía no ingresó el campo. Y, de hecho, uno ve el ingreso de dólares diarios, enero, febrero, marzo, y estuvo en línea más o menos con las liquidaciones últimos 10 años promedio. Acá se incluyen superaños como 2022, 2023, perdón, 2021, 2022, y años de sequía como 2023, ¿no? El promedio de últimos 10 años estuvo más o menos así. Pero si se mantiene así en el promedio, y bueno, ojo que ahora, ya en abril, vas a 50% más de ingreso de dólares del campo. Y en mayo vas a casi duplicar el ingreso de dólares. Entonces, si el 20% de los dólares siguen entrando por el dólar financiero, y el gobierno tiene todas las posibilidades de dejar absolutamente planchado el dólar financiero, ¿no? Este es el promedio, ¿eh? El promedio con cosechones como 2021-2022, y años muy malos como el 2023. De hecho, fíjate acá, primer trimestre de Ciara, estamos muy arriba, 60% arriba de 2023, pero bueno, lejos de lo que fueron los años espectaculares de 2021-2022, ¿no? Y en esos años espectaculares se esfumaron todas las reservas. ¿Podés poner un segundo más el de tipo de cambio real que tenías antes? Sí. A ver, no me acuerdo dónde va. A ver un segundo. Pablo, me tiene que tener un quilombo. Sí, me complicaste porque estoy... Sí, tengo una mezcla, no ordené. Sí, ahí lo tengo. Ahí, ese es ese. Bueno, el 8.56 actual, digamos, para agregar un dato, con una dinámica inflacionaria relativamente benévola, sería un 15% más bajo en fin de junio que el actual. O sea, le sumás 8%, no, perdón, son 6% tres meses. Y vamos a decir una inflación de 20 y algo acumulada en tres meses. Eso te pone más o menos en un 7.40 a precios de marzo. O sea, vos podrías agregar una barrita que es fines de junio que es 7.40, 7.20, una cosa así. Ahí te das cuenta que ya estás en un nivel de tipo de cambio muy parecido, como te decía, al de Macri antes de la... A este Macri, pero Macri pudo sostener este porque ingresaba mucho dólar de financiero. Ese Macri diciembre del 17, no pudo sostenerlo a nada ese. No, 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 por eso. Pudo sostener esto hasta que no pudo más. Sí. Cuando ingresaban todos estos dólares financieros, podía sostener el 700. Por eso. Después, tres, cuatro meses después, cuando se dio vuelta el flujo de dólares y, bueno, la reversión de capitales, empezó la devaluación. Por eso. Hola, Martín. Cuando en el 2000... Rafa, perdón, Claudio, solo para cerrar. Yo creo que ese es el punto, me parece, que me parece, digamos, con ese cuadro tan claro, Maxi, se explica bien la preocupación nuestra. O sea, vos estás yendo a un nivel de tipo de cambio en un trimestre que, como bien decís vos, todo te hace pensar que es el trimestre donde más dólares podés tener, entonces, donde más podés sostener este esquema, que te va a terminar dejando, cuando ya, en teoría, empieza a secarse más la oferta de dólares, con un tipo de cambio que, en el historial argentino, para el grueso de la gente que analiza Argentina, parece un tipo de cambio atrasado. Martín, en el diciembre del 2017, cuando fue aquella conferencia, te acordás, en el gobierno de Macri, que estaba Turzenegra, Dujovne, y cambiaron ahí las reglas del Banco Central, digamos, y bajaron la tasa de interés, bueno, todo aquello que hicieron en aquel momento, el 28 de diciembre del 2017, el mercado eso lo tomó como el clic para una, empezó la corrida. Hoy, lo que estamos viendo es que ayer se anunció, la FIPA anuncia, o antes de ayer, la caída de la recaudación, otra vez, y, digamos, se pone en duda justamente el ajuste de si esto es sostenible, de si después van a poder, qué hace falta para mantener el superávit o el equilibrio de las cuentas públicas. Y el mercado, ni vos, la siguió, tanto ayer como hoy, para arriba con los bonos. ¿Cuál te imaginas que puede ser un clic para esto que estamos viendo? Digamos que, así como vos estás comentando que ves esto insostenible, muchos ven, de tus colegas, ven a esto insostenible. No, es que yo creo que... Yo creo, Claudio, que para un inversor, hoy lo que cuenta es que el Banco Central, o sea, está acumulando reservas. ¿Cómo pagó... ¿Cómo se pagaron los bonos de...? De... Sí, sí, los bonos en enero. ¿Cómo se pagaron? Se pagaron con el método que precipitó la renuncia de Martín Redrado con Cristina Kirchner. O sea, una letra en transferir, o sea, en ausencia de financiamiento, le doy una letra al Banco Central y me hago de los dólares y pago. O sea, digo, no, digo, eso, digo, que no es una crítica, digo, pero es exactamente lo que precipitó la renuncia de la crisis con Martín Redrado. Sí, con Martín Redrado. Entonces, mirá el pragmatismo de los mercados. O sea, una práctica que fue criticadísima es la que les da motivación a ellos para comprar porque ven que se paga, porque están los dólares para pagar. Entonces, mientras el Banco Central está acumulando reservas. Digamos, tiene toda la razonabilidad del mundo mientras el Banco Central esté acumulando reservas. Y hay un gobierno que quiere usar esas reservas no para expandir el nivel de actividad, que, digamos, es la clásica más de la oposición, sino para pagar deuda, que es lo que manifiesta este gobierno. Es un... Digo, tiene todo el sentido del mundo seguir comprando bonos. Porque, digamos, la sensación que hay es que ese bono vale más. No importa ahí los pasivos que vos mencionabas antes, ¿no? Digamos, el mercado no ve eso. El Bopreal, la deuda con importadores, los viejos, los nuevos. Yo creo que eso en algún momento va a aparecer. También estas prácticas... También, viste esto desde Keynes hasta hoy. Cuando vos ves un mercado que es talcista, te conviene comprar. Digo, en el momento que se dé vuelta, digamos, se puede dar vuelta fuerte. Digo, ¿no? Ahora, más allá del mercado, más allá del mercado, porque acá se diferencia... Es decir, Mirai necesita el sendero de baja del riesgo país, pero acá no tiene nada que ver con el 2017, con el mercado cambiario. Acá está disociado el mercado cambiario. No es que el mercado cambiario tenemos el dólar cayendo y que, de hecho, si no hacen algo en las próximas semanas liberando restricciones para acceder a las empresas al dólar financiero, tenemos ahora el dólar MEP en 9,80. Lo que estoy diciendo es que viene un quitaducto de dólares que yo creo que va a entrar, digamos, más allá de lo que dice Ciara, que no, que a estos valores no van a venir. Yo creo que uno ve en los últimos 10 años, en el promedio, por lo menos el tema de cancelar deudas o pagar todos los costos, los productores van a vender. No como quiere Ciara, digamos, porque están con una capacidad ociosa grande en la industria, oleaginosa y demás, pero me parece que va a haber dólares y el gobierno está anticipando eso, digamos, y aparte están regulando el pago de importaciones y demás. Entonces, van a seguir acumulando dólares en las reservas. Ahora, eso está totalmente disociado. Lo único que están entrando de dólares y, bueno, pueden entrar por el, todo lo que acumula el Banco Central no tiene nada que ver con dólares financieros, porque no compra un solo dólar financiero el Banco Central. No hay mercado para que ingresen los dólares financieros en el dólar oficial. Entonces, yo veo que tienen muy controlado el mercado cambiario, digamos, y que eso va a seguir controlado y que eso no se va a descontrolar aún si empiezan la venta de los bonos. Si en algún momento quieren irse y vender bonos y lo que fuera, no me parece que eso sea un canal de transmisión que te desarrolla. La brecha, la brecha sí es un... Claro, eso te puede presionar un poco sobre la brecha, lo que fuera. Tampoco estamos viendo, no sé, por lo menos lo que decía Timerman, tampoco es una cantidad enorme y por lo menos los próximos 3, 4, 5 meses tenés un ingreso de dólares importante. Me parece lo que estamos discutiendo es cómo sigue después, hacia dónde vas. Vas a ir a una unificación con tipo de cambio libre, con flotación sucia, ¿para qué querés los 15 mil millones de dólares? ¿Querés intentar en ese momento una neoconvertibilidad? ¿Querés hacer la competencia de moneda? Que lo que dijo mi ley, que esté autorizado legalmente el dólar y que la gente monetice con los dólares, que vaya y que compre los autos en dólares, que compre los materiales de construcción en dólares. Me parece que esa es la discusión que viene por delante, y obviamente siempre tiene que haber un valor del dólar, una tasa de conversión. Yo creo que otra forma de ponerlo, coincido exactamente con lo que decís Maxi, la otra forma de ponerlo es, digamos, vos estás usando el tipo de cambio como ancla nominal para que la inflación no suba, a riesgo de que después en algún momento cuando unificas, relajes el C, por lo que fuese, ese dólar se corrija. Entonces, de alguna manera estás comprando menos inflación hoy para tener más inflación mañana, potencialmente. El riesgo que vos tenés cuando haces esto, entonces, lo que dice Cavallo, lo que dice, creo que dice Cavallo, lo que yo creo es que a vos te conviene por ahí, en vez de fingir una inflación que no tenés hoy, porque te estás atrasando, tener una inflación más realista con un tipo de cambio que se mueve más en consonancia con los precios, tener un tipo de cambio real en un nivel de equilibrio, o sea, no de fasado, o sea, un nivel razonable y tener una inflación acorde con esos precios para evitar en el tránsito tener dos peligros. Uno, que la suba del tipo de cambio posterior que vas a tener, que deberías tener, porque la pregunta acá es lo que decía más antes, ¿puede ser que vos logres, digamos, no liberás el tipo de cepo y el tipo de cambio se queda 900 dentro de 4 o 5 meses? No pareciera, por esto que estamos diciendo, porque parece atrasado. Entonces, si vos vas a tener que, si vas a subir el tipo de cambio en algún momento en el futuro para cuando liberes o relajes, ahí te puedes tener dos cosas, dos problemas. Uno, que la, la, se sobre, sobreajuste, entonces, pagues más inflación que la que tendrías que pagar, porque sobreajustás. O sea, la corrección real se da con más subas nominales de la que deberías tener. Ese es un, un problema y muy asociado a ese problema, la crisis político-social que eso te puede generar o el problema, la tensión político-social que eso te puede generar, la imagen de debilidad, o sea, esos son los riesgos de esta estrategia. Esos dos. Martín, viste, tenemos a Jorge Liotti y queremos hablar unos minutos con él también en el stream que lo habíamos convocado. No sé si, Martín, en género, querés preguntarle algo para Rapetti, breve, y lo sumamos al editor jefe de política de la nación. Está Jorge, yo me puedo quedar tranquilamente, una persona que valoro mucho. Martín, en una entrevista, creo que fue con Majul en marzo, Milley, acá entre líneas interpreté algo cuando le pregunta justamente esto, che, cuando liberen el cepo el salto cambiario no te va a retroalimentar la inflación y Milley, en vez de decirle no, no va a haber un salto cambiario, le dice no porque la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario y el dólar es un precio más. entonces no. Yo te pregunto, vos creés que si Milley, o sea, si el gobierno o si Bausili deja la base monetaria igual, no emiten nada y sucede este salto cambiario por la unificación, ¿no deberían subir los precios como dice Milley? No. El IPC es un promedio de precios. El IPC con eso se mide la inflación. Es un promedio de precios. Es buenísimo el punto, mirá, lo tengo acá a Milton en uno de los artículos donde dice que efectivamente siempre y en todo lugar un fenómeno porque es buenísimo el punto que hizo Martín Genero porque yo no llegué a ese momento de la entrevista pero yo estaba cuando estaba hablando Rapetti yo estaba pensando en la lógica de Milley y creo que la lógica es esa, es ahí en ese punto bien monetarista diciendo, bueno, para que termine de desinflacionar mantengo clavada la base monetaria y en algún momento libero y no voy a tener lo que los economistas llaman el pass through, eso no existe dice Milley, eso no. No, pero digamos yo soy un muchacho más terrenal, el IPC es un índice que tiene precios adentro. Sí. Los precios se hacen con precios finalmente, o sea, porque voté sin sumos o directamente o sea, es un bien final, si vos tenés un bien final importado sube el tipo de cambio, el precio en pesos de esos productos importados o exportables va a subir y y ahí lo que también se comprobó o sea, es una hipótesis que tenía el propio Federico Surzener que No, pero claro, lo que te voy a decir es bueno, van a subir esos precios y van a bajar otros, no pasa, no existe, no existe, yo, porque la cantidad de dinero está fija, no? Está bien, pero no pasa eso, no existe, o sea, puede ser que vos moderes eso, producto de una gran recesión, porque, ¿cuál es la vinculación entre la moneda y los precios? Bueno, puede haber, hay muchos mecanismos, hay muchos mecanismos en el medio, o sea, pero no hay una relación mágica etérea entre cantidad de dinero y precios, o sea, la cantidad de dinero a través de diferentes mecanismos influyen en las decisiones de precios de los agentes de la economía, entonces, si vos fijás la cantidad de dinero, lo que va a pasar, va, va, eso va a mengua al efecto inflacionario, ¿por qué? Porque vos, seguramente, el impacto, la suba del tipo de cambio es menor porque vos tenés menos dólares y menos pesos para comprar dólares, entonces, la presión cambiaria es menor cuando vos, ¿por qué está bajando? Porque hoy también, en buena parte, tenés una caída fuerte de la inflación, es efectivamente por el apretón monetario, el apretón monetario te está generando una liquidez muy grande que hace que la gente o tenga menos, o sea, tenga que destinar más recursos que antes a tener dinero transaccional, entonces, se quedó con menos dinero en términos reales y los, entonces, tiene menos para pasarse a dólares y toda la presión del tipo de cambio, entonces, es más, de hecho pasa que la gente vende dólares para poder transaccionar, algo que pasó, por ejemplo, en el apretón monetario y con eso, así bajó también la inflación Perú en el 90 con Fujimori, entonces, es porque la cantidad de dinero pega sobre el tipo de cambio y también pega sobre el nivel de actividad y eso hace que, cosa que está pasando ahora en las paritarias, muchos gremios prefieran ir por debajo de la inflación para sostener empleo, entonces, en esa negociación los salarios pierden, son también un ancla y también los márgenes empresarios que te dicen eso, te dicen, mirá, yo no puedo trasladar todos los, la suda de costos a precios porque me quedo, no vendo nada y tengo que seguir pagando sueldo, entonces, prefieren vender a un margen más bajo o incluso negativo para poder sostenerse, entonces, esa es la vinculación entre M y cantidad de dinero y precios, son esos mecanismos, no es fantasía, entonces, yo, si de alguna manera No la ves, no la ves, está claro, está claro que no la ves. Si se sube el tipo de cambio, eso va a pegar en precios. Martín, gracias. se salgan de vuelta y les pago yo el asado. Gracias por sumarte al stream de Ahora Play, es muy interesante.